Soy Natcha Cambas, estoy presentando una instalación en la muestra Adentro no hay más que una morada, conformada por 34 artistas. Puedo decir de esta obra que está hecha de arcilla, un material que es histórico, la arcilla es piedra en descomposición, tiene una proyección hacia el pasado, tiene cientos de miles de años, pero también hacia el futuro. Es incalculable el tiempo que puede durar. Y es un material que tiene esa carga, esa potencialidad. El barro puede transformarse y cambiarse de forma tantas veces como querramos. La instalación está compuesta por una serie de objetos de arcilla que funcionan como disparadores de asociaciones en el espectador. Cada uno tiene una estructura clara y pregnante, y tienen una unidad de sentido por más ambiguos que sean. La arcilla en la obra funciona como material primitivo y como unidad mínima de la materia, y estos signos objetos funcionan como unidad mínima de sentido. Pueden visitar la muestra Adentro no hay más que una morada en el Museo de Arte Moderno. ¡Gracias! Adiós! Gracias por ver el video